Cartas Infravaloradas en Clash Royale La lápida, lo crean o no, hace mejor trabajo guardando elixir que el recolector de elixir. Es entendible que mucha gente no la considere tan útil como otras chozas, porque bota esqueletos que ni llegan a la torre, ni hacen nada. Pero esos esqueletos, pueden negar cualquier ataque de caballero, chispitas, princesa, maquina voladora, dragón infernal, los zapies, y varias otras como el horno y la choza de duendes. Además, le puede hacer counter al príncipe, a la bandida, al peca, al megacaballero, al montapuercos, al mini peca, y a varias otras cartas. El punto de la carta es hacer que las tropas se entretengan con los esqueletos para que te de tiempo de almacenar elixir y puedas defender bien. Por eso, sirve mucho en el mazo de sabueso y globo. Pero en otros como el logbite o el 2, 6, de montapuercos sustituyendo al cañón y la torre infernado tesla, puede servir bien. Los dragones esqueléticos. Tienen muy poca vida, sí. Pero son una de las mejores cartas de apoyo para el megacaballero. Si te lo tratan de parar con una torre tesla, una valquiria, un leñador, un caballero, un príncipe u otro megacaballero, van a matarlo antes de que la vida del tuyo se acabe. Pueden meter presión por líneas separadas y tienen poco más del doble de ataque que un bebé dragón. Además, por su velocidad de ataque pueden ser muy buenas defensas contra tanques como el IVA y eléctrico, la peca, el globo y varios otros tanques. Y por eso mismo, el mago eléctrico, que normalmente le haría counter al dragón o la torre infernal, no es tan efectivo contra ellos. Puesto que el daño que hacen no se resetea como si le pasa al dragón y torre infernal. El paquete real. Hace más daño que las flechas. Aunque solo se puede poner en tu lado de la arena, es muy útil para defensa y para hacerle counter push a muchos combos. Puede distraer al megasbirro, la máquina voladora, le hace buen counter a los puercos reales, y el recluta real, por el mero hecho de que no puede morir de un solo golpe, es útil para tanquear cartas con daño muy alto como la peca o no morir de un hechizo como el tronco o las flechas. Le puede hacer counter sin daño en la torre a la chispitas. Y es un buen hechizo pequeño que solo requiere de un buen timing para poder funcionar bien. El duende gigante. Por su velocidad y por los duendes con lanza, se puede llevar de paseo a cartas como la peca, el megacaballero, u otras que no vayan a estructuras. Es uno de los tanques más rápidos de todo el juego y puede rascarle bastante daño a muchas cartas cuando se las lleva de paseo. Además, el daño que hace una vez que llega a la torre, puede ser igual o más decente que el de un gigante normal. Los duendes con lanza que caen al final casi nunca hacen nada, pero también pueden ayudar a rascar daño a otras cartas. Los electrocutadores. Teniendo al mago eléctrico como preferido, muchos simplemente pasan de largo esta carta. Que aunque si, son más lentos y tienen menos daño, su efecto de ralentización por el hecho de ser 3, es tan insano que puede parar tanques si les das el suficiente tiempo. Son muy útiles defendiendo inconditions como el montapuercos, el gigante, el gigante noble, el esqueleto gigante, el príncipe, el globo, el sabueso de lava, el golem, y varios otros. Ese es realmente su mayor atributo, pues a diferencia de nuestro querido mago eléctrico, su daño es muy bajo. Pero acompañado de, casi literalmente lo que sea, pueden resetear torres y hacer muchísimo daño. Ahora tocan las cartas sobrevaloradas del juego, ese vídeo se lo pueden ir a ver en el canal de mi camarada canastita de guayabas. Suscríbanse y déjenle un like para apoyarle.